Música Cuenta que hace tiempo hubo una ardilla Que se vio capaz de atravesar De orilla a orilla Sobre el fruto de las semillas Que acordonaron los suelos Paraíso lleno de vida Convertido en fenicero Sobran los valores de sal y tigra Si nos falta esfuerzo para conservar Y están nuestras manos y están las neuronas Piensa en el planeta que van a heredar Si lo dejas todo como un vendaval Cuando nuestros actos nos dejan a solas Música Cuenta que eran las profundidades Las que cobijaron todo tipo de animales Y en sus aguas reconvertidas En el base de los excesos Continentes que forman islas donde flota el perteneo Sobran los valores de sal y tigra Si nos falta esfuerzo para conservar Y están nuestras manos y están las neuronas Piensa en el planeta que van a heredar Si lo dejas todo como un vendaval Cuando nuestros actos nos dejan a solas Una realidad asoma Somos más cerdos que Sobran los valores de sal y tigra Si nos falta esfuerzo para conservar Y están nuestras manos y están las neuronas Piensa en el planeta que van a heredar Si lo dejas todo como un vendaval Cuando nuestros actos nos dejan a solas Una realidad asoma Somos más cerdos que personas Preparados como nunca nos oímos de hacer Más cerdos que el perteneo Si un poder de nuestra parte nos vamos a sostenguer Más cerdos que el perteneo Aún sabiendo que no queda tiempo Preceremos vivir el momento Y pensar en el aquí y ahora Somos más cerdos que Somos más cerdos que personas